Fresia Soto Una joven fresia recorrió y vivió en las calles de Independencia desde muy joven. Fue conocida como la Brenda Lee chilena, en alusión a la cantante norteamericana que durante la década del 60 popularizara su canción I'm Sorry. Con solo 21 años, Fresia se consagra como una artista de renombre, gracias a su triunfo en el Festival de la Canción de Viña del Mar del año 67. Con la canción Cuando rompa el alba, compuesta por Willy Bascuñán. Reconocida como una vecina muy afable y risueña, la cantante conocía el barrio, ya que antes había residido en la calle Fermín Viva Z, cercano a las calles Sevilla y San Luis. Al igual que gran parte de las artistas de su época, Fresia Soto se inició muy temprano en los escenarios. Así ya a sus 12 años, cantaba en el colegio temas en español, pasando luego de un tiempo a cantar canciones en inglés. Hay relatos de las estudiantes del Liceo Valentín Letelier, que la recuerdan en los festivales que hacía en el Liceo Número 4 de Recoleta. Fresia, como muchos cantantes de la nueva ola, comenzó cantando en inglés. Así lo recuerda la página Butaca Chile, quien reconoce en el programa El Calducho de Radioportales, el lugar en el que la cantante estrenó el repertorio de la norteamericana Brenda, interpretando temas como Saltemos el palo de la escoba. Esos eran los inicios de la década de los 60, y desde ese instante, sus admiradores la bautizaron como la Brenda Lee chilena. Posteriormente, Soto pasó al sello RCA donde grabó Para mí eres divino, y nunca es demasiado tarde. Dos canciones muy conocidas en aquella época. Luego pasó al sello Demon, grabando La Bamba, Desencadena mi corazón, y Corazón de melón. Su carrera siguió en el sello Phillips, donde grabó varias canciones que no fueron grandes éxitos, pero que la mantuvieron vigente. En los 80, luego de varios pesares personales, viajó a Estados Unidos donde se estableció, años en que poco o nada se supo de su voz y su peculiar estilo. Fue solo en el año 2017, en que la página Cambio 21 le hacía una nota que la situaba de regreso en Chile desde diciembre del 2016. Luego de su periplo por Norteamérica por más de 30 años, se volvió a escuchar su nombre en la prensa. Hoy, con poco más de 74 años, vive un olvidado retiro, alejado de los escenarios en los cuales brilló. Sin embargo, sus canciones perdurarán a través del tiempo, y su recuerdo como la primera exponente de la nueva ola chilena y vecina del barrio Independencia, seguirá presente en la memoria colectiva de los vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!